Me suena, lovers. Estamos grabando el capítulo de esta historia. Me suena de adiós, amor. Vean. Va a estar padrísimo. Estoy súper feliz de este personaje. Chenta es un personaje súper luchón, súper guerrera, con mucha fuerza, mucha perseverancia, disciplina y amor por lo que hace. Estoy súper contenta. Porque me identifico demasiado con ella. Yo también canto. Y hace algunas semanas lancé mi primer sencillo que se llama No Cualquiera. Yo soy Rocío Reina. Lo pueden buscar en todas las plataformas digitales y ahí lo verán. Y no se pueden perder. Esta historia me suena. 2020. Vean todo. Todo el equipo está de lo más padre. son muy profesionales, muy talentosos. Soy dichosa de tenerlos a todos. Mi suena, lovers. Voten, ¿eh? Voten para ganar los premios TV y novelas. Vicenta, ¿y adivinen qué canción es la que canto? Pues, la canción del nombre del capítulo. Adiós, amor, de Cristian Nogal. Adiós. ¿Cómo están? Vean, saluden. No se ve bien. Adiós, amor. Adiós, amor. Me voy de ti y esta vez para siempre me iré sin marcha atrás porque sería fatal. Me encanta esta canción. Y toda la historia, toda la trama que hay en ella es increíble como Chenta sale adelante y logra cumplir sus sueños. Mis suena, lovers. Cumplan sus sueños. Arriesguense. Luchen. Hagan todo con mucho amor y con mucha pasión. Y lo van a lograr. No importa los obstáculos que haya. Siempre tú puedes encontrar el camino guíate con el corazón. Vas a encontrar muchas trabas, quizá muchas cosas negativas, pero mantente positivo, mantente feliz y súper claro en tu mente lo que quieres para que trabajes por ello. Esta historia me suena. Rocío Reina. Chenta es mi personaje y van a ver todo lo que ocurre aquí. Y creo que esto a todos los que tenemos un sueño nos va a llegar al corazón porque todos pasamos por cosas difíciles. Las adversidades se presentan en nuestra vida y nosotros podemos diseñar nuestro destino y llegar en el camino que más nos guste, que más nos llene las cosas malas. Ignórenlas. siempre las tendremos, pero está en nosotros transformarlo todo a positivo. Aquí están todas las personas de nuestro equipo. Por acá pueden ver los campers y el día de hoy vamos a grabar el último concierto de Chenta. Este es el último día de grabación. Me da mucha nostalgia que vayamos a terminar tan pronto. Pero sé que habrá muchos más capítulos y muchos más proyectos. Apoyen esta historia me suena. Apóyenme Rocío Reina. Voy a estar sacando muchas canciones más. Yo canto regional mexicano y estoy componiendo muchísimo. Van a escuchar pronto canciones de mi autoría y eso me llena de felicidad. Los quiero muchísimo y gracias por acompañarnos en este backstage de esta historia me suena el capítulo de Adiós, Amor. Adiós, amores. Adiós,